Música El orgullo es sincerizarte contigo y agradecer Estar en paz conmigo mismo Es una celebración Es ser libre Seguir luchando para que te amas Son felices Mi amigo que va a la marcha Resistir Felicidad De ser quien eres Satisfecha Pasión es amor Es satisfacción Es importante que el ser humano Aprende Yo te sé total Derecho Estar feliz Personal No solamente se debería de realizar El orgullo se lleva en la sangre Me descubrí a mí misma En un punto en el que era necesario El proyecto de María se apoderó de mí A través de los años María me ha dado lo que Mario nunca me pudo dar Pero ambos existimos en el mismo cuerpo Para mí el ser diseñador Ha sido una manera muy introspectiva De entenderme a mí mismo De saber que me gusta, que no Creo que mi descubrimiento personal Fue tres pasos El primero fue conocerme El segundo fue aceptarme Y el tercero fue superarme Siempre supe que era diferente No sabía específicamente Si estaba mal, si estaba bien Si me gustaban los hombres o no O qué Pero sí me sentía diferente Me pintaba las uñas Me quitaba las cejas Me cortaba las pestañas Me cortaba el pelo Me cortaba la ropa Desde niña tuve esta orientación un poco más masculina Creo que es algo que sabes Creo que es algo que eventualmente solo aceptas Desde muy pequeño Sabiendo lo que me gustaba y lo que no Creo que eso fue una tarea realmente Que me llevó casi diez años De estarme en continua búsqueda de mí mismo Es un camino que dura un montón Es algo que tienes que hacer una y otra vez No es como que llegues al descubrimiento y ya Es una cosa que tienes que hacer todos los días Me descubro todos los días Me descubro durante este proceso De estar encerrado ya quién sabe cuántas semanas Si hay un punto en el que tienes que decidir O que aprender a aceptarte Creo que es un proceso bastante largo y complicado Hago cosas que no quiero hacer Y solo las hago por educación Por quedar bien De cierta manera por ser aceptada Cambié muchas cosas A veces así como Yo no estoy de acuerdo con esto Yo no quiero hacer esto Y como que después yo dije Yo no... Ni siquiera me hace feliz eso Realmente me encontré a mí misma Y supe que me gustaba a mí Y que era todo lo que estaba haciendo Mis hermanas jugaban con las Barbies Y yo se las quería arrebatar Y mi mamá se ponía ese icónico labial rojo Y cuando ella se salía para la plaza Porque así le decimos en mi pueblo Yo me lo ponía también Y claro que después de que De que posaba un rato sobre el espejo Pues me lo quitaba Siempre las experiencias inclusive malas Se deben de contar Para que puedan compatibilizar con otros Y para que sea un poco Arme mucho más fuerte la coraza De cada uno de nosotros Luzco un poquito andrógina Y lamentablemente estamos en una educación Y en una cultura Que no nos permite aceptar Que el cabello es un accesorio más Y poder ser tolerante Ante este tipo de pensamientos Es una súper súper herramienta Porque pues al final Tú te blindas Y creo que a la fecha Si alguien tiraría un comentario del tipo Pues lo dejaría pasar Esto nos ha enseñado como a No escondernos No sentirnos avergonzados Por lo que nos gusta Porque esto es lo que somos Tú puedes decidir Dejar que te influya Y cambiarlo para ser aceptado O puedes decidir no hacerlo Y generalmente esas consecuencias Traen cosas buenas Porque casi siempre esto viene de algo propio Simplemente ser tú mismo Ser único Ser quien quieras ser Que está bien Que entiendo también Que muchas veces las ideas Son concepciones que nos enseñan Y que son difíciles de desaprender A muchas personas Les enseño que Ser LGBT no está bien O que no es lo mejor O que no es deseable O que está mal Porque realmente la libertad Cuesta y duele O sea no es así como que Ay si es fácil No porque obviamente es críticas Este Y muchas cosas como que Tiene de regalo Tener libertad Tú tienes que buscar la fuerza Desde los pequeños lugares Que menos te lo imagines Siempre va a haber alguien Siempre va a existir alguien Que te dé la fortaleza Que tú necesitas Crecí rodeado de música Y de artistas Que me ayudaban a Darme cuenta que la libertad Era una elección Que podías tomar o no Y simplemente Trataba de hacer Y ser quien yo quisiera ser Partiendo desde una verdad Individual Puedes tocar de manera colectiva Para ser así De una bandera multicolor A una bandera universal Un mundo en el cual Todo mundo acepta Y respeta la vida de los demás Todavía tenemos que seguir Luchando y exigiendo Que se nos trate igual Que al resto de la gente Entre todos debemos apoyarnos Entre todos debemos De buscar las oportunidades Para el bienestar de todos Todos debemos estar buscando Siempre una evolución Un mejor interior Y un mejor exterior Y si no respetamos La individualidad Y la diversidad de cada uno Creo que jamás vamos a poder llegar bien Creo que tengo un objetivo claro Que es mi arte Entonces es como Hacerlo hasta donde pueda Compartir todo lo que pueda Y como dar un mensaje Y que a lo mejor Cuando uno da un mensaje Este Hay una persona pasando por lo mismo Y aunque solo sea una persona Es como Ay, ahorita me pasó eso Como tener este Conexión con más personas El orgullo es lo que sientes Cuando las personas que amas Son felices Y recordar que nació de una rabia Y una ira incontrolable Y justo gracias a esa rabia Y esa ira Tenemos derechos y libertades No todo es Ser libre Ser valiente con lo que eres Sin temor Sin restricciones Sin Sin prejuicios Todos somos iguales Y Y creo que Que es importante Que el ser humano Aprenda A Que somos una sociedad Estoy cansada de ver gente Contenta y perfecta Todo el tiempo Quiero ver personas Que se parezcan a mí Ser tú mismo Ser único Ser Quien quiera ser Pasarla bien Amor Plena Sentirme Satisfecha Decirle al mundo Que estos son nuestros colores Y que nos van a respetar Sí o sí Y que allá afuera Nos van a ver Y nos van a valorar Y tal y como ha establecido La actriz Chilena Trans Vega No teman jóvenes Pues serán ustedes Quienes escriban Sus biografías Y habrá brazos Que contengan Su diversidad Todos hemos pasado Por momentos Muy difíciles Y complejos Yo También he pasado por ello Y no solamente Con la sociedad Sino conmigo mismo Al aceptarme Como libre Y como letal Así es que Cuando te sientas Lo más miserable En el mundo Toma tu corazón Roto Ponlo en tus manos Y conviértelo en arte Porque el arte No tiene género El arte Lo toma Quien lo desee Y lo transforma De la manera Más increíble Recuerda Que de esa manera Podemos canalizar Todas nuestras emociones Y crear piezas únicas Que hablen de nuestra alma Y de nuestro corazón También recuerda Que el arte Se hizo para sanar Y no para destruir Con amor Letal Chau 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 Chau